Ahora en ICA y a nivel regional y nacional, usted contará con un maestro que solucionará sus problemas en el mantenimiento e instalación de lápidas de sus seres queridos. Guillermo Castro Tenorio les ofrece toda clase de trabajos de lápidas en mármol, cerámica, rejas de aluminio, dibujos y jardineras. Solo marque el celular 956-825606 o diríjase a nuestra dirección, señor de los milagros, M14 o en el cementerio general de Saraja con Guillermo Castro Tenorio. Su trabajo es de calidad garantizada.